El presidente está dando pena hoy. Y está buscando un culpable en el lugar equivocado. Que no vaya muy lejos, que no busque debajo de la cama de nadie, que busque debajo de la cama de él, que ahí es que está el culpable. En la grabación que se produjo en una reunión con los legisladores de esa organización, pudo escucharse al exmandatario decir que un partido que cayó en esas condiciones no merecía permanecer en el poder. Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más cara de la historia del país fue un motor que monta la hora. Afirmó que lo bueno de eso es que sacó a los peledeístas de su área de comodidad y que muchos que ganaban 80 y 90 mil pesos, ahora cuando vayan al sector privado verán cuál es el verdadero valor en el mercado laboral en la República Dominicana. El presidente Damiro Medina lo que dijo fue muy claro, fue muy explícito y yo de mi parte lo vi y lo entendí muy bien. En la reunión también se escucha decir al exgobernante que a muchas familias que tenían hasta cuatro de sus miembros recibiendo cheques, había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todo lo que él dijo ahí no tiene desperdicio. Nosotros lo que estamos conscientes y que estamos en el partido desde hace 40 años, conocemos a todos y lo conocemos a él. Él sufrió todo eso y se desahogó. Medina indicó que la culpa no debe echársela al comité político y a los funcionarios, sino que deben revisarse todos. Todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder es mucho tiempo, compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que no se observa de negro. Se recuerda que fue en esta reunión que el diputado peledeísta Víctor Suárez tomó la decisión de abandonar la organización y calificó al exmandatario de dictador. Sin embargo, borró el calificativo de sus redes sociales. ¿Escucharon esas posiciones a favor y en contra de lo que dijo Danilo? Más allá a que Danilo reconoce, el bandidaje, los cheques en esos núcleos familiares, el daño a la poca ya institucionalidad que arrastra el país. Ustedes saben, les reitero, que parte del guión mediocre que caracterizó el pasado gobierno se está aplicando en este, sobre todo en la parte de esos núcleos familiares que están cobrando. Vos dijo, esto acá lo he reiterado muchas veces y he citado a vos, 1982, no habrá un solo peledeísta que se haga rico con los fondos públicos. No habrá un solo peledeísta que utilice el poder para avasallar a su pueblo. No habrá un solo peledeísta que le oculte un hecho deshonesto a su pueblo. Palabras del profesor Bosch, 1982. Así ha sido el proceso, la degradación. Y peor aún, cuando esos llamados pseudo líderes del sistema politiquero dominicano apuestan al populismo, fíjense que aquí he dicho, el populismo lo que le da su razón de ser es, para aquellos que lo aplican, lo practican, es tener sectores con altos niveles de ignorancia, tener altos niveles de pobreza, y que al final de la jornada terminan siendo instrumentalizados. Razones fundamentales que le dan esencia a aquellos que apuestan al populismo. El PLD apostó a ese vulgar populismo. Sin embargo, las consecuencias históricamente han sido catastróficas y serias para la mayoría del pueblo dominicano, cuando se instala un régimen de impunidad y corrupción. Y desgraciadamente, la mayoría hemos sufrido esas consecuencias. Pausamos. Pausamos.